Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar Polify en clasificatoria Primero vamos a ver Ok, vamos a ver En 3, 2, 1 Comenzamos Ok, ok, ya estamos aquí en el apio Y no es mi primera vez jugando, ya he jugado muchas veces Pero es que esta es otra cuenta Uy, que perro se ve el avión Bueno, vamos a quedar en Brasilia Vamos a Brasilia Vamos a Brasilia Este es un truquito, chequense Un truquito Ah, no mames Hay una acá arriba Hay una acá arriba Ah, porque pega Ah, si por cierto Un, un hola Y un da Necesito este hecho Necesito Un arma que sea mejor Ah, esta Esta mamá Ahora esperen Espérenme Por favor que nadie suba Que como es otra cuenta Esto me lo pusieron raro Chicos, se me detuvo la grabación Pero Me mató un tipo Bueno, vamos a hacer un corte Y vamos a darle a otra Vamos a darle un corte Pero antes de Seguir viendo Antes de La río Quiero decirles que se suscriban Que le den like Para más videos Porque subo un video Cada mil años Y bueno Vamos a esperar Que salga el avión Otro corte Ok Ya estamos en el avión Y vamos a quedar En pica Ahora si Vamos Chimuelo 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 Ay mi chimuelito Mi chimuelito Esta es mi casa favorita Esta De pic Esta es mi casa favorita Porque Sueles encontrar A veces Buen armamento Y espero que hoy No se le exice La exice Ok Vamos a ver Corre Uy Corre Antes que te explote Que te explote Que te explote El barril Acá hay uno Acá hay uno A ver Muere perro Acá hay uno Bueno Aquí Maldito Botequín Por favor Ay no mames No mames ¿Se parece o no se parece? No sé No sé Ahorita no puedo Briz Ahorita no puedo Ella es mi prima La que está hablando Es mi prima Pero ahorita no puedo Me va a matar Me va a matar alguien Ay wey Vengo veneno Me muelo Me muelo Me muelo Ay no Qué pendejo Ay no Y ve Estos son amigos Reportado Bueno vamos a Vamos a darle una pausa Y volvemos Con la última partida Miren nada más Nada más tengo Dos medallas De estas cosas A ver A ver Tu perro Tu quieres madrazo Quieres madrazo Pues tendrás madrazo Bueno vamos a aparecer En el avión Bye Listo Ya saltamos del avión Y ahora ya no quiero ir A mi casa De siempre Vamos Vamos a ir a esta casa Que vi que también había Muy buen loot Ay no alcanzo Ay ya me la robaron Vieron 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 Habio un botequín Tengo que ir Ok tengo una Tengo un arma Ya vale Ya vale Ok buen loot Buen loot Buen Buenísimo Buenote Ay Lut Loot Un perro Un perro A la bestia A la bestia Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chao